¡Moggy! 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 ¡Walt! ¡Walt Disney! Después de estar tanto tiempo congelado, ¿qué es lo que más desea hacer? ¡Es Mickey! ¿Es cierto que la ladera en donde estuvo esperando la vacuna fue el primer sistema NoFrost del mundo? ¿Dónde está Mickey? ¿Usted le robó la idea desde la República de los Niños al General Perón para hacer Disneylandia? ¿Dónde está Mickey? ¡Walt! ¡Walt! ¡Mirá lo que están haciendo con tus productos! ¡Aguante Pinky Serio, no putas! ¡Moggy! 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 ¡Papá! ¡Pluto se tragó un hueso que... ¡Papá! 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 Yo te prefiero... Fuera de foco... Inalcanzable... Yo te prefiero... Fuera de foco... ¡Casi tocable! ¡Ey! ¡Un agafornis! ¡Agafornis! ¡Agafornis! ¡Pará! ¿Qué bueno, qué? ¡Agafornis! ¡Buenísimo! ¡Nanananananananananana! ¡No! ¡No! ¡Nanananananananana! ¡No! ¡Yo te prefiero... ¡FUERA DEL FOCO! No Me cagué todo Tengo los huevos en la garganta Perdóname, boludo Que asco ocupé este los huevos, boludo No Eso suena a esa vida Ahí viene No hay caso, ¿no? No te preocupes Proba con sale todo Y salió Y claro, sale todo Lo tomás, cagás y listo ¿Quién es? Ahí bajo Hola 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 ¿Cuánto te debo? 15.50 Ay, ¿sabes que no tengo nada de plata? ¿No te podré pagar de otra manera? Mira Se me ocurre una sola manera Ay, nunca me divertí tanto en mi vida No me bebe nada No me bebe nada Se asuman miles las abejas Que mueren por pitar No mueras al pedo Pedí tu aguijón ortopédico Funciona hasta media hora después de haber picado Todas merecemos picar No olvides las chavas Cámara graba, aplaudí no me gusta Y Para, para, para Corte Para graba, aplaudí por favor Uh, que aplaudí, aplaudí Eh, laxante toma dos Bien, buenos aplausos Esto es Laxante toma tres Laxante toma tres Laxante toma tres Iba a pasar, iba a pasar de miedo Corte, corte Aaaaaaaaaaa Aaaaaaa Que me deben esos siglos Tiwona, que? Lago, blago, blago, blago No se ve eso Pero vamos a vuelta dale Silencio Porque todo desprece Para, para Aguantá un cachillo Sin el corte Como es? Le conformo en tres y más ¡Más! 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 ¿Tendrá la cara, sabían? Conforme ¡Corte! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Corte!